¡Muy buena gente! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy me he venido aquí a la montaña, ¿vale? Estamos en verano, por eso si hago silencio podemos escuchar esta cizarra o grillo toca cojones. Pero, Estela, por favor, vamos a intentar hacer esto correctamente. Pero bueno, chicos, con este ruido de fondo os voy a intentar explicar la diferencia entre un encendedor convencional, un mechero, un clipper de estos, y un ferrocerio. Este es mi ferrocerio que me acompaña en todas mis aventuras. Ya podéis ver lo desgastado que está. Bueno, en el vídeo de hoy quiero mostrar las diferencias que hay entre estos dos utensilios. Os empezaré a hablar por el mechero y después por el ferrocerio. Antes de seguir con este vídeo os quiero decir que hago los vídeos siempre dirigidos a todo tipo de público. ¿A qué me refiero con esto? A que mis vídeos van dirigidos a personas que estén empezando, personas que quieran aprender. Así que si digo cosas que parecen obvias, es que tú tienes otro tipo de nivel. Siempre intento dirigirme a un público muy abierto para que todo el mundo pueda entenderlo bien y pueda comprenderlo. Así que seguramente escucharéis que diga cosas obvias. Pero bueno, es simplemente para avisaros de esto. Empezaremos con el mechero. El mechero clipper, ¿vale? Es un mechero de gas con una piedra que activa la llama. Este mechero es súper útil en salidas de montaña, ya que pues podemos prender hogueras y podemos calentarnos, ¿vale? Lo bueno que tiene el encendedor es que es una llama existente. Es una llama que ya existe. O sea, simplemente prendemos y tenemos una llama al instante. Al contrario del ferrocerio, es simplemente una chispa. Frotaremos el ferrocerio con un canto vivo de un cuchillo, con un rascador, y obtendremos una chispa. Esa chispa la tendremos que pasar a una hiesca que hayamos recolectado, como serían hojas secas, la corteza de un árbol que sea inflamable, resina, o hiescas naturales, que bueno, si queréis que os explique distintos tipos de hiesca, dejádmelo aquí abajo en comentarios y haré un vídeo explicando distintos tipos de hiesca natural que prenden muy bien. El encendedor. El encendedor si se cae al suelo, pues no se va a romper, pero si se cae varias veces, si se desgasta, podría llegar a hacer una pequeña explosión, ¿no? y a romperse. Con la cual cosa solo nos quedaría el chiscador, ¿no? Lo que hace la chispa. El chiscador, que en el caso de los mecheros Clipper es extraíble, ¿vale? Lo tengo aquí. Con el chiscador podríamos hacer algo parecido a lo que hacemos con el ferrocerio, que es sacar chispa. Con el ferrocerio sacaríamos más chispa, obviamente, que con el chiscador, pero sería algo parecido. El mechero roto quedaría sin gas y el chiscador seguiría haciendo su chispa. Lleva una pequeña piedra aquí de ferrocerio y al frotarse saca esta pequeña chispa. Entonces, podríamos seguir prendiendo una hoguera, pero tendríamos una chispa muy pequeña, al contrario del ferrocerio, que seguiría sacando una gran chispa. Como digo, el mechero se puede romper, también si se moja. En este caso, de mechero de piedra, se podría secar. Este tipo de encendedor que va con piedra, no pasaría nada, ya que al secarlo, pues podríamos volver a usarlo. No pasaría lo mismo con el caso de mechero tipo soplete, los mecheros que tienen un botón y sueltan una pequeña chispa azul que acciona el gas. Esos mecheros, al caerse, se podrían romper más fácilmente que los que llevan piedra y al mojarse, no funcionarían, aunque los secásemos. El ferrocerio es prácticamente una herramienta indestructible que si se cae, pues no se va a romper. Si se parte el ferrocerio, pues se podría seguir frotando. Realmente, pues la diferencia que yo veo es que el ferrocerio es una herramienta que está fabricada pues para ir a la montaña, ¿no? Es una herramienta de supervivencia. Aún así, muchas de esas personas que van al monte, se piensa que con un ferrocerio ya van a hacer fuego. Y no es así. Muchas veces nos enfrentamos a climatologías muy altas. Poncho, nada, simplemente, simplemente es para mostraros cómo es por el interior, pero que sepáis que grabar este vídeo me ha costado un montón. Estoy en la nieve rodeado dentro de la manta térmica y fijaros qué pasada. O sea, una barbaridad. No se apaga el invento este. Súper recomendable, ¿eh? Y fijaros, ¿veis qué es esto, no? Las velas se apagaban y esto es algodón junto con cera, junto con cera de parafina. Increíble. Estoy, que estoy en la nieve. Es una verdadera pasada. Temperaturas de nieve, climatologías en sitios remotos, donde hace mucho frío, donde hay muchísima humedad, donde con un encendedor, con una llama, es prácticamente imposible hacer fuego. Imaginaros con un ferrocerio. En estos sitios hay que utilizar pastillas de encendido, pastillas hechas con químicos, con gasolina, con alcohol y cosas de este estilo. Lo digo para desmentir el típico mito de el ferrocerio es la herramienta para ir a hacer fuego en supervivencia, ¿no? No es así. Los materiales están para utilizarlos. Así que, bueno, para concluir el vídeo muy rápido, vamos a pasar a decir las diferencias notables que tienen estos dos elementos y hacer una pequeña conclusión, ¿no? Una conclusión que haré yo. El encendedor es una llama directa, es una llama que se tiene. Y el ferrocerio es una chispa. Aquí obtenemos una chispa que tendríamos que pasar a una yesca y que tendríamos que cuidar esa yesca para llegar a hacer una hoguera. Mientras que el mechero lo pondríamos ya directamente en la madera y podríamos llegar a prender. Más cositas, el ferrocerio es más indestructible que el encendedor. Un ferrocerio te puede durar dos años tranquilamente, tres años usándolo mucho. Este ferrocerio es el segundo ferrocerio que tengo yo en lo que llevo de montañero, en lo que llevo yo de aventurero, de trequinista, de persona que va al monte. Este sería el ferrocerio que yo tengo, el segundo que yo tengo. El primero lo llegué a desgastar del todo y este pues está muy desgastado pero sigue aquí conmigo. Mientras que de mecheros he tenido mil millones de mecheros, se les termina el gas, la piedra se rompe, etc. Como os he dicho al principio chicos, este vídeo es un vídeo de obviedades. Estoy explicando cosas que son obvias pero simplemente quiero ayudar al público que está aprendiendo, que está empezando. Para la gente que ya sepa muchas cosas sobre el encendedor, sobre el ferrocerio, para los aventureros que ya lo habéis utilizado, tengo dos vídeos en mi canal en los cuales hablo de cómo hacer fuego con ferrocerio, cómo iniciar un fuego con esta barra de aleación de metales que para la gente que no lo sepa esta barra de aquí que se llama ferrocerio es una aleación de metales de ferrocerio y otros dos metales que no me acuerdo. Os dejaré por aquí arriba o por aquí a algún lado una tabla de valores donde podéis ver los ferros que lleva. Como os decía, tengo un vídeo en el canal también hablando del ferrocerio y explicando por qué muchas personas lo llaman pedernal. Muchas personas llaman a esto pedernal barra de magnesio y esto se llama ferrocerio. ¿Vale chicos? Antes de finalizar este vídeo he tenido una gran idea. Estoy aquí con Estela grabando y se me ha ocurrido, se me ha pasado por la cabeza de qué os parece si enseño a Estela a utilizar el ferrocerio, el pedernal mal dicho. ¿Está en vuestras manos? Dejadlo aquí abajo en comentarios y si veo que mucha gente pide que le enseñe a Estela a utilizar el ferrocerio haremos el vídeo. Así que está en vuestras manos. Y nada chicos, si queréis que haga un vídeo explicando cómo hacer fuego tan solo con un encendedor dejádmelo aquí abajo en comentarios y si es muy votado lo voy a hacer. Como siempre os digo, espero que apoyéis estos vídeos que son para personas que se están iniciando en el tema de montaña y de senderismo, también en ámbitos de supervivencia. Y nada chicos, espero que os haya gustado, que os sirva de mucha utilidad y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta la próxima.